Se le conoce como el pueblo de los brujos y su plaza de recreo lleva el nombre de Cristóbal Colón desde el 1892, cuando Guayama celebró 400 años del descubrimiento de la isla por parte de los españoles. En la segunda mitad del siglo XIX, la ciudad era capital de una de las principales regiones de todo Puerto Rico en producción de azúcar. Su cuadrícula era tan perfecta que por lo menos hasta principios del siglo XX se podía apreciar desde lo alto de una de sus montañas como un tablero de ajedrez. Saludos amigos. Para el 1828, Guayama era una ciudad muy pequeña. Contaba con solo 11 casas y 51 bohíos urbanos. Y luego para el 1832 sufrió un gran incendio. Pero para hablarnos de eso, contamos con el historiador, señor Valentín, Héctor Valentín, que nos va a contar un poquito sobre ese fuego. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el 11 de abril del 1832 hubo un fuego en Guayama que destruyó alrededor de 57 propiedades que había, 9 bohíos. Y la hacienda La Tuna, que queda al norte del pueblo de Guayama, esa hacienda se destruyó por completo. Señor Valentín, le pregunto, entonces entiende usted que después de ese fuego y que, bueno, al haberse quemado prácticamente toda la ciudad, no quedó más remedio que reestructurar y comenzar de nuevo. Entiende usted que fue a raíz de eso que entonces Guayama comenzó a adquirir esta personalidad que se le ha conocido siempre de una ciudad tan elegantemente urbana. El aspecto radicular de Guayama, que es como una red, esto al comenzarse a desarrollar, de la frente de la iglesia hacia el oeste, seis calles fueron delineadas, desde el centro de la iglesia hacia el sur y hacia el norte, seis calles más. Y eso es lo que se desarrolló, la primera forma de la estructura, de la base del pueblo de Guayama como pueblo. Ahí es que parte entonces, que luego las calles que fueron añadiéndose, mantuvieran esa misma forma que hasta el día de hoy vivimos orgullosos de ella, la forma radicular de nuestro pueblo, de nuestro casco urbano de Guayama. Y esta plaza, ¿ya estaba en este lugar antes del fuego, fue después del fuego? ¿Cómo se fue desarrollando la plaza? Esta plaza comenzó desde el mismo 1736, que es el espacio que la gente utilizaba público para poder reunirse, poder compartir, desde la fundación de Guayama, 1736, que es cuando comienza. Y nosotros, hasta el día de hoy, nunca ha salido de este espacio, siempre se ha mantenido en este espacio. Tengo entendido que es uno de los pocos pueblos que contaba en esa época con un acueducto, que le surtía el agua a distintas casas del municipio. Ese acueducto mayormente era un espacio que se sacaba agua del río Guaman, y se traía hasta aquí, hasta el centro, donde hoy ubica la fuente de agua, y desde ahí se dirigía, se la llevaban directamente a las diferentes residencias y plumas públicas, que todavía en Puerto Rico hoy nosotros tenemos esa facilidad. Quería preguntar también sobre la fuente. Vivo Italia, eso a través de uno de los asentados de Guayama, don Genaro Cautiño Insúa, quien es que dona, de hecho, la casa Cautiño en el patio, hay una réplica de la fuente en miniatura, porque él quiso adoptar al pueblo de Guayama con esta bella fuente.